La orquesta, alegres, alegres del centro Hoy y siempre, los tigres del amor Goza la vida, Eber Chávez y Rosario Oscona En San Juan de Llanas ¡Salud, salud, Amador Romero! 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 ¡Catalina Romero! ¡Salud, salud, Amador Romero! ¡Salud, salud, Amador Romero! ¡Cantamos! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Aleggamos! 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 Para Freddy Pérez, Gladys Palombino. ¡Qué lindo goza Alejandro Canamba y Sofía Mercado! ¡Gracias por ver el video!